Hola, ¿qué tal amigos de Club? ¿Cómo están? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya instalada en las posadas. Ya, en las posadas. ¿Sí llegas con los peregrinos? Sí, llevo. Sí, ya es. Sí, sí, llevo. Pero además también con el frío, ya está el frío brutal, ya está rico. Sí, sí, en el país, ¿no? Estamos en la Ciudad de México y acá se empieza a sentir, pero en el norte está durísimo, Chihuahua está blanco. Sí, el otro día le decía justo eso a Chavira, que cómo se veía todo blanco allá en Chihuahua y decía que se ve muy padre, y además es muy padre esa parte de Chihuahua, que deberíamos de ir a visitarlo, así que hay que hacerlo. Habrá que ir. Oye, yo te quiero reclamar, Sofía, ¿por qué le prestaste las Nochebuenas a Lester? Yo te iba a reclamar a ti. Vean esto, y ahorita lo van a ver en el video que sacó. Tu amiga. Ahora ya reapareció con todo y escenario de Nochebuena para dar un mensaje de Navidad. Qué buen detalle, ¿no? Que da un mensaje navideño a Lester. Sí, qué cosa. Ah. ¿No? Le hubiera invitado a Barlet también y a dos, tres personajes. No dudes que dentro de poco estén juntos otra vez. Por lo menos de manera pública, no sabemos en lo privado. Oye, sí, de verdad yo la vi y de broma dije hace rato, pero sí es como el emperador Palpatine de Star Wars, no sé si veas la saga, pero ya que la van a estrenar. No. Oye, pero parecía parodia de Chavira. Oye, pero no se estaba muriendo la mujer en la cárcel y que por eso tenía que salir libre y que ya no podía ni moverse. Pues ya ves, lo que pasa es que finalmente la libertad rejuvenece y se ve bien y pues las libertades son las libertades y ya ves que ya ha tenido muchas más. Ahora creo que va a Reload, ¿no? Regresó muy. Sí, sí. La verdad es que la 4T la trata bien y un poco era el primer tema, evidentemente, el video del Bester, pero pues también esta creación de nuevos partidos políticos, ¿no? Viene el partido justamente del Bester, del Magisterio. Por otro lado, pues bien el partido parece que sí se da México Libre. A ver cómo llega, ¿no? Después de esta, pues un golpe importante, o sea, pues atraparon al lobo mayor, ¿no? Y eso es, yo creo, importante sobre todo por todo lo que viene, por todo lo que va a decir, si es que dice, que yo creo que sí, ¿no? Porque pues al final tiene que protegerse. Sí, digo, yo creo que esa ecuación básica que hace un poco el grupo de Morena de a partir de él, casi, casi después en el juicio sigue el expresidente Calderón, yo creo que tiene una distancia muy grande, me parece que sí va a decir algunos datos, pero yo no creo que vayan a implicar directamente, desde mi punto de vista, no al expresidente. Veamos que sí. Pero sí creo que todo esto, sin duda, afecta mucho a todo el movimiento que estaban construyendo a su partido político. Yo le imagino, de ahí a pensar que lo van a acusar también, yo creo que no. No, pero sí que, igual, o sea, que sí pueda afectar al partido político, sí, yo también. Incluso ya no lo he visto tanto, como, y qué bueno, ¿no? No, no es un momento para que la aparezca, pero sí, Margarita Zavala es quien ya está reapareciendo de nuevo, cuando ella había hecho como una pausa y quien estaba hablando era Felipe. Pero bueno, pues a ver. Como estrategia de comunicación es razonable, ¿no? Digo, lo que ha hecho esta cosa, lo que puedes decir ahí es, ¿sabes qué? Da un espacio y las cosas tienen que modificarse y enfriar. Pues finalmente viene, pues todo este movimiento que se da justo en Navidad, el tema de recursos que ahorita hablaremos que se mueven, pero pues también vienen muchos paisanos, estaba leyendo una cosa que me impresionó, que ya los paisanos que vienen de Estados Unidos a México, que por cierto, de inicio habíamos dicho que no, hombre, que ya no era necesario que se lo iban a venir a trabajar, pues sigue habiendo muchos paisanos, siguen dando mucho dinero, pero pues ahora se tienen que vender en caravanas para que no los asalten, ¿no? Y cosa que sí me pareció como... Sí, me hablabas de un número de, por lo menos... Que se juntan miles, pues, en vehículos para que no los vayan a asaltar y sí los cuida la policía, pero qué terrible, ¿no? Que como mexicano te hayas ido porque no había... Por estas carencias, ¿no? Que hay en tu país y regresas con unas peores carencias y ahora resguardado para que no te pasen nada. Resguardado para que no te asalten en tu país de origen. Qué fuerte, ¿no? De por sí, bueno, son fechas en donde uno se reencuentra justamente con sus familias después de un año, pues difícil, porque se van, como lo dices, porque no hay trabajo, porque no hay garantías, porque, pues, hay muchas dificultades en este país, pero regresan y aún peor en materia de seguridad. Y por otro lado, pues, para el país sigue siendo muy importante la aportación que tiene no solamente como paisanos, como mexicanos, sino todo el dinero que vienen a gastar ahora en estas... Y además la gente, bueno, saben que traen dinero. Claro, claro, porque finalmente siguen dando dinero a los mexicanos y traen, ahora sí que vienen con, pues, el pavo bajo el brazo, ¿no? Ya sí. Y hablando de dinero, Sofía, tú me comentabas hace rato y que traes buenos datos de cuánto gastan, pues, los mexicanos ahora que su aguinaldo ya fue depositado. Fíjate, leíamos una... unos datos que dice que por lo menos el 50% de los mexicanos planea destinar un límite de 3 mil pesos para celebrar las fiestas decembrinas, esto de acuerdo a un estudio, y que el 39.5% gastará de 3 mil a 5 mil pesos y, bueno, pues, también hay quien piensa gastarse por lo menos un porcentaje menor, un 8%, entre 5 mil y 10 mil pesos. ¿Tú cuánto te gastas en estas fechas, por ejemplo? Pues, mira, es que ahorita platicábamos de si implica solamente la cena o si piensas hacer un viaje, pues, al final sí le dedicas unos... Porque además es el momento, ¿no? En que a lo mejor tienes tiempo, por ejemplo, quienes tienen hijos aprovechan estos días porque son los únicos que pueden salir de vacaciones en familia. Y que son días no baratos para salir justamente de vacaciones. Tristemente. Porque justo es una temporada alta que le llaman en donde hay mucho. Pero también, ¿sabes qué? Yo no siempre salgo en esas fechas, ¿eh? A mí también me gusta disfrutar la Ciudad de México. Ay, sí, es padrísima. A mí me gusta mucho. Que es padrísima. Sí, ahora, coincidentemente, igual sí voy a hacer algún viaje muy cerca, pero trato también de disfrutar la Ciudad de México. ¿Tú, Sofía, ya tienes listos tus regalos? Ya tengo listos mis regalos. La verdad es que... ¿Tú ya? Yo ya estoy lista. Te acabas el aguino. ¿Te faltan algunos? No, todavía no. Pero... Te faltan todavía. Me falta un poco. No, la verdad es que sí destino porque, bueno, entre que le das el detallito, no soy de grandes regalos, pero bueno, un detalle a cada miembro de tu familia. La cena. En la cena también te gastas un buen dinero en los regalos, en los viajes que haces. Entonces, yo tampoco soy de salir en estas fechas, la verdad es que me gusta mucho quedarme en la ciudad. La disfrutas muchísimo. Así que si quieren venir a visitarnos, vengan a visitarnos. Por favor. Pero bueno, ¿qué vas a pedir de regalos para Navidad, por ejemplo? Pues no sé, yo creo que podemos hacer allí una lista abierta, ¿no? ¿Tú ya pediste algo? No, pero ya sé que quiero. ¿Sí? Sí. Pues a mí me gusta mucho el tema de tecnología. Entonces, cositas que tengan que ver con tecnología siempre me divierten mucho. ¿Tú? Ok. No, yo sí pedí otras cosas más. Sí, tú más. Un coche. Una casa y unos viajes. Ah, no, pues qué razonable. Algo leve. Pues sí, ¿no? Pues sí, entonces ya saben si alguien quiere darle a Sofía a cualquiera de esas tres opciones. Ya les di mis tres opciones. Oye, pues es un buen dato. Y la verdad, bueno, por otro lado, como recomendación, pues sí traten también de no volverse locos, ¿no? Creo que es una fecha en donde la gente gasta un poco a veces más de lo que... No nos medimos. La verdad es que a veces no nos medimos y soltamos mucho. Y recuerden que llega enero y es la cuesta de enero. Y además todavía faltan muchos gastos porque en enero y en febrero son las inscripciones. Son las inscripciones. Entonces hay a los que tienen... Siempre hay gastos, siempre hay gastos. Y la gente que tiene niños también genera más gastos que tenemos niños generamos gastos justamente en enero. Entonces la recomendación es, bueno, sí cómprense lo que quieran, váyanse al viaje, pero pues tengan ahí un guardadito. Su guardadito. Pero bueno, pues nosotros ya nos vamos a dar el abrazo. Ya. Que ya es Navidad. Que ya nos vamos a brindar. En la próxima semana. Y pues que la pasen bien. Felicidades. Igual a ti, felicidades. Felicidades a todos ustedes. Bye. 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 Bye.